La Iglesia tiene errores. Pecados. Incluso, algunos de sus integrantes han cometido delitos. La Iglesia es pecadora, con errores y con caídas, porque es humana, no porque es Iglesia. Donde haya hombres, habrá pecado, pero la Iglesia también es divina. La Iglesia formada por hombres, pero fundada por Dios, nace pobre y perseguida por el poder más fuerte de su tiempo. Cuanto más perseguida, más crece. Hace más de dos mil años, Jesús le dijo a Pedro, Sobre ti, edificar en Iglesia. Y sin interrupción, uno tras otro, han seguido hasta nuestros días. La Iglesia ha sido edificada por hombres, unos más santos, más generosos y fieles que otros. Por su naturaleza, no están exentos de cometer errores. Sin embargo, Jesús afirma, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús garantiza, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No importa cuál es tu historia, tu pasado o tu sentir. En la Iglesia hay un lugar para ti. La Iglesia te ama. La Iglesia te necesita. La Iglesia es joven, como tú y como yo. El mensaje, el mensaje es retador. Amor a Dios, cruz, sacrificio, humildad, justicia. Ninguna institución religiosa o laica ha realizado y realiza tantas obras para ayudar a los más necesitados. Miles de personas entregan sus vidas hasta la muerte a estas obras sin salarios. Ellos son sacerdotes religiosas, consagradas y consagrados. Más ruido hace un árbol que cae que un bosque que crece. Te lo dije antes y te lo digo ahora. La Iglesia te ama. La Iglesia te ama.